Ficha 14 del Torneo Metropolitano de Básquetbol y Cordón continúa como líder tras vencer de visitante a Capital por 71 a 62. Fue la victoria número 12 consecutiva en el certamen de los dirigidos por Matías Nieto, que van a paso firme, intentando el ascenso directo a la Liga Uruguaya de Básquetbol. 14 puntos para Agustín Zubich más 7 rebotes, los siguieron en el coleo. Mauro Zubiari con 11, Tomiedi con 10 y 7 rebotes y Claudio Charquero que aportó 8 puntos más 14 rebotes. Más allá de la derrota, el equipo del Prado tuvo al goleador de la noche que fue Howard Crawford, que aportó 19 puntos y 9 rebotes, mientras Juan Santizo colocó 14 unidades. La ventaja para los de la calle Galicia se generó en el segundo cuarto cuando impuso un parcial de 26 a 15. El final estuvo emocionante porque Capital logró reaccionar, colocándose a 5 puntos con 4 minutos 33 por jugar. Cordón manda con 27 puntos, Estocolmo obtiene 25, Sayago y Montevideo 21 en las principales colocaciones del torneo metropolitano de básquetbol.